Nuestro equipo son unos trolls mancos de mierda De mierda Javi confiamos en ti eh, espero que hagas tu Se me veía tanto tío Ay 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 creo que iba a faltar, lo tiene detrás Espérate, 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 te contamos No tienes al lado No te muevas, no te muevas que no te ha visto Va a plantar, va a plantar Te han pillado, Javi te han pillado Javi te han pillado, Javi te han pillado A ver Javi, a ver Javi A mi no me raja A ver Javi, Javi querido, como que Si no lo ha visto Que ponzo Si no lo ha visto Que ponzo A ver, tu eres tonto Tu eres tonto, como que no te ha visto Encima tu tiras una puta turista Te lo avise Te lo avise ¡Terminato de mierda! ¡Ni de mierda! ¡Ni de mierda! ¡Ni de mierda! ¡FIFA, tienes gol! ¡FIFA no es el co... ¡FIFA! ¡Porque Tim se escribe te amo! ¡Ya! ¡Hey chavales! ¡Es aquí Willyrex commenting ¡Vamos gente! ¡A por el puto ninja! ¡Ya tengo un nuevo V por cierto! ¿Lol? ¿Javi? Digo Sergi Toma Ahí corre, ahí corre Eh... ¿Cómo va a marcarse un triple con una piña? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Wooow! ¡Triple! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí, oh my god! ¡Ja, ja, ja! ¡Horma, boy! ¡Al corre, al corre! ¡Está decidimos! ¡Nano! 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 ¡En anticallis de la puta boca! ¡CoGrNO! Vaya puto Noxco la ha metido Habia que perder Segi pero bueno ¿Qué crees que te diga, tío? Ahí, hace un trickshot cabrón, hombre ¡Si! ¿Dónde salto? ¡Joda puta, mija, tío! ¡Ya ahí!